Soy mexicana, nacida en Cortazar, Guanajuato. Soy una mujer emprendedora, soy cooperativista, soy amable, inteligente, terca, audaz. Tengo una cooperativa de limpieza de casas ecológica en el East Bay. Trabajo con mujeres inmigrantes de bajos recursos. Cuando yo llegué a Estados Unidos hace 10 años, yo venía con una carrera trunca en licenciatura en Derechos y me di cuenta de que no podía desarrollarme, que podía tener un trabajo estable con dinero. No me sentía desarrollarme, no me sentía crecer. Entonces me costó mucho trabajo llegar a un momento donde yo dije, ok, necesito más. Ahora estoy inspirada en hacer esta cooperativa para tener más posibilidades para más personas, para más mujeres que quieren desarrollarse en muchos ámbitos y que el dinero o un trabajo estable no sea un problema. Principalmente Prospera a mí en mi negocio me inspira mucho porque es como alguien que te está diciendo, si puedes, si lo puedes lograr, si vamos a buscar opciones, te vamos a apoyar, vamos a buscar aliados. Yo me quedo de esta parte. Realmente muchas veces he querido tirar la toalla y es Prospera la que me dice, no, vamos a salir de esto como si fuera su propio negocio. Entonces eso realmente más que una ayuda es inspiración. Creo que deberían apoyar a Prospera porque es una organización que no solo está buscando empoderar mujeres, sino también quiere ayudar a que esas mujeres continúen con el poder y quieren que a la vez también sepan esas mujeres que ya están empoderadas, que también sepan empoderar a otras mujeres, que ayudarles a descubrir su propio poder. Para mí crecer es desarrollarte, es ser fuerte, creer en ti. Creo en mí y quiero desarrollar esto y quiero crecer en este ámbito, en este sueño, en esta esperanza. Eso para mí es crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!